El octavo cumpleaños de Espejos Cruzados, sí. Nos tocó este hermoso día para festejarlo. Siempre los días son lindos. Sí, nos vamos a encontrar y vamos a disfrutarlo. Nosotros, cada cumpleaños del centro de día, uno de los talleres es el que va a dirigir, digamos, el hilo conductor. Este año es el taller de plástica. Entonces, lo que se hicieron fueron dos murales en la sala de espera acá de la Dirección de Salud Mental y se van a inaugurar hoy. Después de los murales, hacemos un recorrido por los distintos talleres que brinda el centro de día. Entonces, se van a encontrar con una apertura, con el taller de cuentos, donde van a contar qué es lo que hacemos nosotros en ese taller. Después va a estar el taller de teatro, que va a hacer algunas representaciones. Se fusionaron los dos talleres y entre el taller de cuentos y el taller de teatro van a representar uno de los cuentos de Galeano, que estuvieron trabajando, que es un mar de fueguitos. Por eso, nuestro encuentro de hoy se llama Los Foguitos de Espejos. Espejos Cruzados es el centro de día de pacientes graves de salud mental del municipio de Moreno. Nosotros dependemos de la Dirección de Salud Mental del municipio. Toda la red de psicólogos, psiquiatras y demás hacen sus derivaciones con una pequeña entrevista de admisión y los participantes vienen. Lo que tiene de bueno este centro de día, que no es de carácter obligatorio, no es que los mandan porque tienen que venir, porque están enfermos, nada que ver. Acá trabajamos desde la pertenencia, desde la apropiación, y cada uno de ellos se van sumando desde ese lugar, desde el sentir. Pueden venir porque está abierto a la comunidad, así que cualquier vecino de Moreno, si quiere transitar algún taller de escritura, de pintura, de teatro, de tango, de reciclado, y no sé si me olvido de alguno, está abierto para todos los vecinos de Moreno.